Hasta el final, nada ni nadie nos sepa... Eso es correcto, de esa fiesta y de usted. ¿De mí? Sí, bueno, me contaron que al final sí llegaste con Juana, ¿no? Ah, sí, bueno, te informaron bien. Chamo, ¿y Cheryl dónde queda? Cheryl, bien, gracias. Llegó con Gustavo. ¿Qué? ¿Con bichón de flipper? Sí, chamo, no te imaginas la rabia que me da tenerme que calar a mi novia el bobo ese toda la fiesta. No, 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 pana, tú no te la puedes dejar tumbar así y anda a buscarla. No, pana, y me lo vas a decir tú, tú que te estás quedando en tu casa para no ver a el italiano como te tumba Rosemary. Bueno, Víctor, pero tú sabes que en ese caso mi situación es distinta. Sí, sí, claro, totalmente diferente. Mira, además, yo no te estoy llamando para eso, sino para advertirte de algo. ¿Advertirme una cosa y qué será? Que si Yovana les dice para estar con ella en sus conciertos, le digas que no, mi pana. Ni tú ni Cheryl pueden cantar con ella. Pero Luciano, recuerda que nosotros vinimos a trabajar. Claro, jefa, por supuesto. Mira que si dejamos a Yovana sola por un segundo, va a empezar a molestarnos por teléfono. Sí, sí, es verdad. Bueno, el deber me llama, ¿no? Bueno, ven, me tengo que ir a trabajar, ¿ok? Dale, tranquilo, mi pana, que yo entiendo. Nos vemos después. Chao, chao. Ja, estos creen que yo soy tonta, pero de esta noche no pasa que yo averigüe que se traen estos dos entremanos. Vamos, Lucho. Claro. Ay, chamo, me acabo de dar cuenta de algo, que no hemos transmitido nada, así nadie va a ver Suma TV. Chamo, eso es verdad. Yo creo que es momento de sacar a la leyenda latina. Chamo, Alfredo, ¿qué te pasa? Esa es nuestra arma secreta y hay que usarla por un momento de extrema necesidad. ¿Y entonces cómo hacemos? Lo que necesitamos es una personalidad para entrevistarla. ¿Y no me quieres entrevistar a mí, Nikito? Barbarie. Bueno, muchachas, mientras tanto, ustedes vayan llamando a Andrés. ¿Y tú qué vas a hacer, prima? Bueno, Claudia, yo mientras tanto voy a averiguar por otro lado. Y ya sé con quién voy a hablar. Arán, Arán, está pasando algo horrible. Claro, guitarrita, si andas con esa peleadera con Víctor, mira, lo mejor es que te quedes tranquila y hables con él. No, Arán, escúchame. Mira, lo que pasa es que esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Y con quién tiene que ver entonces? Con Rosemary. Con la flaca. ¿Qué pasó con ella? Bueno, lo que pasa es que Rosemary está desaparecida. Nadie la encuentra, ni siquiera sus amiguis. Ya, guitarrita, ¿tú me estás diciendo que la flaca está desaparecida? Somos tú y yo, hasta el final, nada y nadie nos separará. Somos tú y yo, hasta el final, el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo, somos tú y yo, somos tú y yo. Ya, guitarrita, eso no puede ser. La flaca no puede estar desaparecida. Ya llamaron a su casa. A su casa de todos lados, Arán. Todo el mundo la está buscando. La chamas de la radio, sus amiguis y hasta nosotros. Pero, guitarrita, esto no será un engaño tuyo para ver si yo caigo y voy para esa fiesta. Arán, Arán, yo no inventaría algo así. ¿Cómo se nota que no me conoces? Fue un error hablar contigo. Chao. Pero, guitarrita. Es que definitivamente todos los hombres son insoportables. Ya, 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 Chery, por favor, no te vayas. Ya, Víctor, por favor, no insistas. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Yo no te estoy frenando por eso. Entonces, ¿por qué me estás frenando? Mi celular. No me había dado cuenta que lo tenía. ¿Acaso todavía tengo algo tuyo? No, pero bueno, quedé preocupado con todo esto de Rosemary. Quería decirte que si necesitas mi ayuda, cuenta conmigo, Chery. No, gracias. Yo no necesito tu ayuda, pero a lo mejor, Giovanna, si quieres, mejor te vas con ella. Caraqueñita, yo solo quería ayudarte. Eso es todo. Víctor, si yo necesitara ayuda, no te la pediría a ti. Sí, para eso yo cuento con Gustavo. Chery, ¿qué quieres decir tú con ella? ¡Ay, ya! Terminé de marcarte una vez por todas. ¿Y tú crees que es muy fácil marcar el teléfono con las uñas largas? Dame acá, yo lo llamo. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo pelea? ¿Me haces el favor y quitas tus gordas y desagradables manos de Michelle right now? ¿Ah, sí? Pues quítamelas tú, si puedes. Vanessa, dale de una vez el teléfono, Oriana. No tenemos tiempo para estarlo perdiendo en tonterías. Ok, que conste que te las doy, pero no porque Gabi me obligó, sino porque yo quiero. ¡Aló, Andrés! Sí, soy yo, ¿quién habla? Es Ori, la chica más solicitada de la academia, la que tiene un programa de radio, la más fashion de todas. O sea, la amiga de Rosme. Ah, ya sé. ¿Y eso que me estás llamando? Bueno, es que quería saber si tú ya venías para la super party. ¿Eso es la fiesta? Ah, sí, yo ya estoy llegando. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Disculpa, italiano. Sin ánimos de ser imprudente. Pero, ¿tú vendrás con mi amiga y Rosme? No, yo voy solo. Ella y yo quedamos en encontrarnos de una vez en el salón de fiesta. Es más, tengo tiempo que no hablo con ella. ¡Ay, caos total! Lo que pasa, Andrés, es que Rosme no aparece ni por debajo de las piedras. ¿Qué? No puede ser. ¿Tú me estás hablando en serio? Total y absolutamente segura. Bueno, yo voy a ver si la localizo y si sé algo, te aviso de inmediato. Ok, un beso. Bye. Oye, ¿será que le habrá pasado algo a la principesa? Ah, bueno, eh, que arregle su problema. Total, yo voy a llegar cuando todo esté listo. ¡Ay, qué va, Ricky! Ya esperé demasiado por ti. Prefiero entrar sola para la fiesta que seguir esperándote aquí como una boba. ¡Claudia, Claudia, espérate! Perra, ¿no sabes lo que nos pasó ahorita? Hola, Claudita. Seguro te cayó un meteorito. Ricky, ¿tú te das cuenta de la hora que es? Ya. Es tardísimo. Clau, yo sé. Lo que pasó fue que... Ay, no me digas lo que pasó, no me importa. No, Clau, mira, escúchame. Lo que pasó fue que veníamos en camino y nos paró la policía. Y nada, un policía nos las aplicó y nos quería meter presos y todo. ¿Tú te imaginas? Este buen muchacho tras las rejas. Ay, no me digas. En serio, Clau, sí te digo. Y después, seguimos en el camino, el policía al final nos soltó y nos perdimos. Estábamos como en la dimensión desconocida, dimos 15 vueltas en la misma calle. Sí, sí, seguro fue tan, pero tan horrible como lo que yo pasé esperándote aquí sola. Vale, Clau, en serio. Mira, cálmate, tienes que creerme. Si quieres preguntarle a Alejandro, él estaba conmigo. ¿Verdad, men? Bueno, Ricardo, las cosas tampoco fueron así. No se va a estar exagerado, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, que yo no le puedo mentir a Claudita. Y bueno, si tú tuvieses a por un poquito más, capaz que llegábamos a tiempo. Chamo, ¿qué te pasa? Quítate el disfraz, ¿vale? Cuéntale a Claudia qué fue lo que nos pasó. Miren, sobre una cosa, yo no quiero seguir escuchándolos. Y muchísimas gracias, Ricky. Por nada. ¡Claudia! Mira, Chamo, esto lo vamos a aclarar después tú y yo. ¡Claudia, espérate! Lo lamento mucho, Ricardo. Pero yo esta misma noche recupero a Claudita. Ay, muchachas, tienen que estar muy pendientes de todo. ¡Sí, Gaby! Vayan y busquen los equipos para hacer las entrevistas, los invitados. Tienen que estar pendientes de cada detalle. Ah, Vanessa, y tú, cuida que nadie se coma los pasapalos. Ay, tranquila, Gaby, que todo va a salir bien. Ay, es que estoy muy nerviosa. Hay muchas cosas en la fiesta y Rosemary nada que aparece. ¿Y todavía no se sabe nada de ella? Ay, nada. Como diría Rosemary, caos total. Gaby, al siguiente encuentro. ¿Será que podemos hablar? ¿Te podemos hablar un momento? ¡Wow! ¡De contra, wow! ¡Dientes! ¿Qué digo, Barbarita? ¿De verdad es tú? Ay, claro, chicos. No me reconocen. Bueno, es que parece que te hubieran hecho la tonería y pintura completa. Juan Carlos, lo estás diciendo que parezco un carro. Bueno, pero en el buen sentido de la palabra. Pareces un deportivo último modelo. Ay, gracias. Supongo. Bueno, Nikito, entonces no me quieres hacer la entrevista a mí porque ahora sí parezco toda una superestrella. Bueno, yo... Ay, 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 tranquila, porque Mita, si él lo quiere, yo encanto. Y yo fascinado. Es más, si no tienes pareja, baile, puedes bailar conmigo esta noche si quieres. Un momento. Aquí el único que va a bailar o a entrevistar a Barbaria voy a ser yo. ¿Eso es verdad, Niki? ¡Súper novio! Por fin te encuentro. Ay, hola, Katira. Uy, lo que no sabías que estabas con la enana esta. Que, por cierto, tenía algo que se ve como fashion. ¡Stop! Ok, Barbie, tú tienes... ¡Mi mismo vestido! ¡No! Gabi, ¿será que podemos hablar un momento? ¿Y de qué? Eh, muchachas, nos vemos en un rato. Ah, bueno, está bien. Entonces nosotras seguimos haciendo las entrevistas. Te estamos observando. Eh, Gabriel, ¿y de qué quieres hablar conmigo? Bueno, es que quería pedirte disculpas. ¿A mí? ¿Y por qué? Tú, tú, tú sabes por qué, pichurrita. Por, 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 por como te hablé el otro día. Yo, yo, yo no debía haber, yo no debía haber terminado así contigo. Ay, no, Gabriel, tranquilo, yo ya ni me acordaba. Tú, tú, tú sabes que sí. Además, yo, yo, yo no debía, yo no debía haber metido a mafra en todo esto. No, Gabriel, de verdad, tranquilo. Yo ahorita estoy pendiente de disfrutar la fiesta y espero que tú también la pases buenísimo. Bueno, solamente si, si, si me permites bailar contigo esta noche. Gabriel, ¿eso quiere decir que ya no quieres bailar conmigo? No, pana, y esta fiesta no va a empezar nunca. Cosito, ¿dónde te habías metido? No, nada, cosito, estaba aquí. Podemos ir a comer, por favor. No, cosito, ahora menos que nunca. ¿Qué? ¿Y por qué no? Ay, niño, ¿por qué tú no escuchas la radio? O por lo menos, ¿por qué no te conectas para hablar con tus amigos para que te enteres de las cosas? No puede haber fiesta porque la quinceañera no aparece. ¿Qué? O sea, que Rosemary no ha llegado. No, y nadie ha visto ni su sombra. Ay, Hendrix, sabes, yo estoy demasiado angustiada. Y, sabes, tenés un retraso para llamar la atención. Yo creo que a Rosemary le pasó algo. Bueno, está bien, cosita, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Obvio, Hendrix, ir a buscarla. No podemos ir en tu carro. Sí, sí, cosita, pero ¿buscarla dónde? Sherry, ¿qué quisiste decir con eso de que si necesitas ayuda se la pides a Gustavo? Quise decir exactamente lo que dije, Víctor. Y, ¿sabes qué? No te equivocaste. Cuando dijiste que yo quería venir a esta fiesta con Gustavo. Y fíjate, eso fue lo que hice. Tú me estás diciendo en mi cara que ya no me necesitas, Sherry. Víctor, Víctor, yo... Por favor, respóndeme una cosa. ¿Tú ya no piensas en mí? ¿Tú no me quieres? Mira, Víctor... Pana, no pregúntes lo que está a la vista. No te das cuenta que estás de más. La bonita es quien quiere ahora. Deja a mí. Abre los ojos, panita. La bonita. Ahora solo me quiere a mí. Mira, Chon. Respóndeme eso tú, Sherry. Es verdad lo que está diciendo Gustavo. Víctor, yo... ¡Con mi flor, Víctor! ¡Ay, ya no puedo con la angustia! Mire, yo voy a ir con, con mi cosito, a recorrer todas las calles de la ciudad para ver si conseguimos a Rosme. Eh, Oriana, me parece muy bien. Eh, ahorita yo creo que, que lo más importante es conseguir a Rosme. Si quieres, vamos. ¡Ay, no! ¡Qué raya! Mejor espéranos aquí. Oriana, por Dios, controlate, vale. Sherry lo que quiere es ayudarlo nada más. Ay, está bien. Bueno, mientras más personas nos ayuden a buscar a Rosme, mejor. Bueno, entonces vamos a darle, pues. Vámonos. Sí. Gustavo, ¿no vienes conmigo? Claro, bonita. Yo voy contigo hasta el fin del mundo si tú me lo pides. No, no. Esto no me puede estar pasando a mí. Ay, pero lo siento mucho. Pero tú eres el único que no se ha dado cuenta que Sherry y Gustavo se gustaban desde hace tiempo. Entonces, como estás invitando a tu novia, eso quiere decir que ya no vas a bailar conmigo, ¿no? Mamá, pero yo, yo solo, yo, yo solo... Él solo está muy equivocado. ¿Por qué yo ya no soy su novia? ¿O es que no te acuerdas que me dijo delante de ti que ahora tú le gustas mucho? Claro que me acuerdo, pero como que Gabriel no. Pues tienes toda la noche para recordárselo, porque ni que fuera el último chamo de la fiesta yo bailaría con él. No, 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 quédate tranquila, mejor bailas tú, yo ya no lo quiero como mi pareja. ¿Qué? No, mija, te lo regalo completico. Ja, no, yo te lo regalo con lacito y todo. A mí no me interesa andar con un mentiroso y menos que no sepa con quién quiera bailar. Pues yo tampoco lo quiero, así que si quieres te lo llevas tú, te lo regalo enterito. Yo tampoco. Nos vamos, Angélica. Pues yo ya me fui, tengo demasiadas cosas que hacer. No, pana, esta vez como que sí metí la pata y hasta el fondo. Y lo peor es que no sé si quiero más a Marigabe o a Mace. Ok, Microbia, explícame, right now, o sea, inmediatamente como tú copiaste mi vestido. ¿Cómo? Será tú que copiaste mi vestido, mirá, con las uñas arregladas. Porque soy vestílogo, pero yo era una de las mejores tiendas de carácter. Calumnia, porque te voy a enseñar algo fashion, ¿ok? Para que aprendas. Este vestido es un modelo internacional, así que no sé cómo lo copiaste, pero te exijo que te lo quites ya mismo. ¿Cómo? ¿Cómo escuchaste? O te lo quitas o te pones el plumaje, ese de cuervos plumado que tenías, que se te ve mejor. Ya, Catira, mira, yo creo que eso no va a ser necesario. Además, si te pones a ver, los dos vestidos no son iguales. ¿Verdad que sí, panas? ¿Cómo que no? Si el color es exactamente igual. Chamo, ¿qué te pasa? Tú no usas lentes. Mira, esos dos vestidos son como el día y la noche, el agua y el aceite, el gordo y la flaca. Ah, bueno, 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 en este caso la enana y la gigante. Juan Carlos, ¿tú me estás llamando enana a mí? Obvio, niña, ¿quién más? Yo sería la gigante. Ok, niño, ¿tú me estás diciendo gigante? Eh, sí, Catira, pero, pero en el buen sentido de la palabra, es una gigante bellísima, así como, como, bueno, bueno, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo, pero, pero igualito eres mi girafita bella. Ay, ¿en serio? Súper novio. Claro que sí, preciosa. Además, si los dos vestidos son iguales, igual es el problema. Sí, bueno, tú no puedes comparar tu porte de modelo con la pobrecita de Bárbara, que parece una, una rana disfrazada. Nico, ¿a ti de verdad te parece que, que el vestido me queda feo? Ay, obvio, niña, ¿no lo escuchaste? Que a mí se ve súper fashion, en cambio a ti se te ve. Ay, ¿cómo? ¿Súper novio? Como una, como una rana disfrazada. Ay, eso que dicen de que la suerte de las feas, las hermosas de este amo, es falso, porque yo jamás desearía pasar esa vergüenza. Ay, babita, ¿ahora cómo hago para decirte que te ves bellísima con tu vestido? Vale, mi cueimita, espérame. Yo no tengo que esperar a nadie, porque yo vine sola. Ay, no te hagas la dura, Kelly, anda así, que te ves feita. Pues si no te gusta, no me veas. Kelly, vale, ¿vamos a pelear por una tontería así? Pues a mí no me parece ninguna tontería, que cada vez que lleguen tus fanáticas me dejes sola. Qué celosita, vale. Jorda, ¿cómo dices eso si yo solamente tengo ojos para ti? Oh, pero no cerebro. Veníamos de lo más tranquilo hasta que apareció la tipita de eso con el cuentico en la entrevista. Ah, pero eran solamente unas preguntitas ahí. Kelly, tú tienes que entender que la leyenda tiene que cumplir con sus compromisos. Sí, mi pimpollita. Ay, no me digas así, que no lo soporto. Jorge, yo no voy a seguir aguantando que cada vez que aparezca la leyenda se te olvide que existo. No, no digas eso, Kelly, porque yo te adoro. Jorge, es que no me gusta que cada vez que aparezca una fanática se te olvide que tienes novia. Bueno, sí, mi amor, tienes razón. ¿Me perdonas? No sé. Anda, vale, Kelly. Ya, vale, mira. Yo te prometo que esta noche va a ser perfecta, ¿sí? Y además, ya tú vas a ver que solamente voy a tener ojos para ti, mi cuaimita bella, ¿sí? Hola, Jorge. Por fin te veo. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Chica, te estaba buscando porque necesito un favorcito de la famosa leyenda latina. ¿Tú también? ¿Y si le llamo? Bueno, sería nada más para decirle, flaca, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, Arán? Claro que Romeri está bien. Qué casualidad, le va a pasar algo justamente el día de su cumpleaños. Ya, guitarrita, eso no puede ser. La flaca no puede estar desaparecida. ¿Ya llamaron a su casa? A su casa de todos lados, Arán. Todo el mundo la está buscando. La echamos a la radio, sus amigas y hasta nosotros. Pero, guitarrita, esto no será un engaño tuyo para ver si yo caigo y voy para esa fiesta. Arán, Arán, yo no inventaría algo así. ¿Cómo se nota que no me conoces? Fue un error hablar contigo. Chao. ¿Y si no es invento de Cheryl? ¿Y si a la flaca en verdad sí le pasó algo? ¿Qué va, mi pana? Tú tienes que averiguar por qué Rosemary no aparece. Y si le pasó algo, la tienes que ayudar. Cosito, ¿qué haces ahí parado como un poste mientras mi amiga está desaparecida en el mundo? Ay, Oriana, ya vale, deja el estrés. La ciudad es demasiado grande. ¿Dónde la podemos buscar si ni siquiera sabemos dónde está, cosita? Muchachos, ¿no han sabido nada de Rosemary? Nosotros todavía no hemos podido averiguar nada. Bueno, tampoco es que has buscado mucho. Porque en toda la noche no te has movido de la mesa de postres, gordiflona. Y tú en toda la noche no te has despegado de mi corazoncito que a ti le, chicle. Ay, ya, muchachas. Mena, en Rosemary puede ser el peligro de ustedes. Lo único que hacen es pelear. Ay, ¿por qué me lo recuerdas? Pobre Rosemary. Capaz ahorita está sola, sin maquillaje, desaparecida en la oscuridad. De la noche. Ay, como lo oyes. La miwola tiene el mismo vestido que yo. Pero nada que ver. O sea, ahí le queda triple O. O sea, horrible. ¡Rosy! Por fin apareces. Oíate, ¿qué te dio? ¡Oh, FC! Claro, pero tú no te enteras porque estás en las nubes. Mira, primero yo me entero de todo. Y dejo registro escrito en mi chismógrafo. Ah, sí. Pero este chisme se te escapó, ¿sabes? Mientras tú estás perdiendo el tiempo hablando con cualquier X en la vida. Primero, no estoy perdiendo el tiempo. Y segundo, y no menos importante, no estoy hablando con ningún X en la vida, ¿sabes? ¡Ah, no! Y se puede saber con quién estás hablando. ¿Con quién más? Con mi amiga Rosme. ¡Con Rosemary! Rosángela, tú estás hablando con Rosemary. Ok, aparte de hippie también eres sorda. Le estoy diciendo que estoy hablando con mi amiga, la cumpleañera. Ay, pero ¿dónde está? ¿Le pasó algo malo? ¿Por qué no ha llegado? Ok, ya para, insisto, parece una rueda de prensa. Ay, amiga, dame un segundo. Rosángela, ¿cómo hiciste para encontrarla? La hemos llamado a todas partes, a su casa, a los vecinos y nada. Pero qué inocentes son. Miren, si se les pierde un deportista, ¿dónde lo buscan? En el gimnasio. Si se les pierde un médico, ¿dónde lo buscan? En el hospital. Y si se les pierde Rosemary, ¿dónde la buscan? En el salón de belleza. Ay, no entiendo cómo no se me ocurrió antes. Pues, a mí sí, y por eso estoy hablando con ella. Ajá, Rosemary, dime. Les manda decir que des la angustia, que en unos minutos va a ser su entrada triunfal. ¿Y qué más? ¡Qué hijo sea! Vanessa, vamos a ocupar nuestros puestos, porque a data tiene que tener la exclusiva de su llegada. Ay, sí, menos mal que apareció, porque de los nervios hasta la comida me cayó mal. Vamos, Vanessa. Bueno, por lo menos a Rosemary no le pasó nada malo, ¿no? No pasó, pero todavía puede pasar el caos total, ¿sabes? ¿Por qué dices eso, Adriana? Es que yo sospecho que el bambino no va a llegar para bailar el vals con Rosemary. ¿Que el bambino qué? Ay, Víctor, ¿tú vas a seguir toda la noche con esa cara? ¿Cómo voy a estar, Paola? Si lo que yo debía haber hecho fue lo que hizo Arán, quedarse en su casa. Ay, no, 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 Vale, no digas eso. Tú tienes muchas razones por las cuales estar aquí. ¿Sí? Ajá. ¿Cuáles? Como compartir con tus amigos o, por ejemplo, con Rosemary, que está cumpliendo años. O conmigo, que también soy tu amiga. ¿O no? Claro que sí, Paola. Es más, Víctor, anímate, que dentro de un rato tú vas a estar cantando en la satarima. Y tienes que dar un gran show. Yo extrañaba mucho eso de ti, ¿sabes? ¿Y qué extrañabas de mí? Eso. Esa facilidad que tienes para subirme el ánimo. Y para recordarme que soy un artista. ¿En serio yo hago eso por ti? Claro que sí. Claro que sí lo acabas de hacer. Es más, me recordaste por qué yo estoy aquí. Y estoy ahora más seguro que nunca. Yo vine aquí a dar un gran espectáculo para que Rosemary y todo el mundo que vino la pasen muy bien. Me gusta que estés pensando así, Víctor. Al fin, eso es lo único que nosotros hemos compartido, ¿no? Una tarima y una canción. Pero fue súper cool, ¿verdad? Sí, sí, como tú dices, fue súper cool. Y por eso es que esta noche está en especial para mí, Víctor. Porque hoy voy a hacer un show con el chamo que más me gusta. Contigo. Paola, ya... No, 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 no digas nada. Yo solo quiero que me hagas un favor, ¿sí? Por favor, prométeme que esta noche vas a cantar conmigo, ¿sí? Entonces, Jorge, ¿tú crees que la famosa leyenda latina le puede hacer un favorcito a Giovanna? Bueno, Giovanna, es que... Disculpa, Giovanna, lo que pasa es que la leyenda latina no vino. El que está aquí es Jorge, mi novio. Mira, niña, a mí no me importa lo que tú pienses, porque yo vine a preguntarle algo a Jorge, mi amigo. Ay, ya te dije que no está disponible. Ay, tranquila, tranquila, que yo vine a proponerle una cosa. Es como ahora es una estrella juvenil, igual que yo. ¿Tú me entiendes? Claro que entiendo. ¿Sabes qué, Jorge? Es verdad, como tú eres una estrella, mejor quédate con Giovanna. No, pero, pero, ya va. Nada, Jorge, mejor. Así hablan de estrella a estrella. Kelly, pero ya va. Espérate, escúchame. No vale, qué rollo. Ay, pero... Yo no entiendo por qué tú te pones así, Jorge. Mira, al final tú eres famoso. Y ya no te hace falta una noviecita como Kelly. Claudia, mira, tienes que creerme. Ay, ya, Ricky, tú eres igual a todos. Ey, eso sí que no. Tú sabes que yo soy tremendo tipo. Lo que pasa es que tengo mala suerte. ¿Mala suerte? Mala suerte tengo yo. Que me dejaste esperando un buen rato. E hiciste que entraras sola. Ya, ¿qué dijiste? Que me dejaste esperando. No, lo otro. Que hiciste que entrara sola. Perdón, pero tú entraste sola porque tú quisiste. Yo no te obligué. ¿Cómo? Así mismo como lo oyes. Tú entraste sola porque tú quisiste. Yo ya había llegado. ¿Y qué querés que hiciera, Ricky? Si tú llegaste inventando un pocote de cosas. Yo no inventé nada, Claudia. Mira, Ricky, ¿sabes qué es lo peor? Que ahora no tengo pareja con quien bailar. ¿Cómo que no? Aquí estoy yo, ¿vale? No, Ricky. Yo no quiero bailar contigo. ¿Qué? ¿No? Tú a mí no me engañas, muchachita. Tú te estás haciendo la dura. Porque en verdad tú lo que quieres es bailar con Alejandro. No, Ricky, mira, eso no es así. ¡Claro que es así! ¿Y sabes qué? Que la pases fino. Ay, ¿será que Ricky tiene razón? Y en el fondo yo lo que quiero es bailar con Alejandro. Bonita, no me busques más que aquí estoy. Ah, Gustavo, mira, yo necesito aclararte una cosa. Mira, lo que pasa es que lo que yo dije enfrente de Víctor no es totalmente cierto. Tranquila, bonita. Tú no tienes por qué darme explicaciones de nada. Además, yo lo único que hice fue apoyarte para que no quedaras mal delante de tu valenciano. ¿Entonces lo hiciste para ayudarme? Sí. Yo estoy totalmente claro que no llevo vida contigo. Y que tú solo tienes ojos para el bobotrón de Víctor. Bueno, pero si estás tan claro, ¿por qué le dijiste eso, Víctor? Para apoyarte, yo te lo dije. Y sobre todo para fastidiarla. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por ayudarme, Gustavo. Y qué bueno que estés tan claro. Lo que pasa es que yo no quiero que tú te ilusiones. Mira, bonita, yo la única ilusión que tengo es bailar contigo esta noche. Gustavo. ¿Qué me dices? ¿Quieres bailar conmigo? Ay, Jorge. Esta vez ni porque me bajes las estrellas voy a perdonarte. No entiendo por qué te importa más la leyenda latina que yo que soy tu novia. Ya nada es igual. Es más, yo ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí. Voy a buscar a Bárbara y me voy. No, señorita. Usted no se puede ir todavía. Hendrick, yo creo que no es un buen momento. No, sí, se nota. Con esa carita. Es que ni siquiera ha comenzado la fiesta y ya me ha pasado de todo. Me siento horrible. Kelly, si te digo la verdad, yo tampoco le he pasado muy bien que ese día. Pero yo creo que te ha ido mejor que a mí. Pero ¿sabes qué? Nosotros no nos podemos ir. Porque yo estoy seguro que a partir de ahorita la fiesta se va a poner buena. Yo no pienso igual. No, no. Cré en mí, confía en mí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Bueno, porque... Mírame. Estoy hablando con la chama más bella y más simpática de toda la fiesta. Viste, eso es un buen comienzo, una sonrisa, ¿verdad? Ay, mi gorda, ¿ya los tienes? ¿Tomaste la linda parejita? Sí, Jessy. Y estas fotos... Valen oro. Ay, ya me imagino la cara de Jordito cuando vea a su nuevecita tan entretenida con el catire. Ay, Bárbara, trata de calmarte y cuéntenos qué fue lo que pasó. Ay, yo no puedo, yo no puedo. Ay, Bárbara, por favor, mira que si sigues llorando así vas a arruinar el vestido. Y sin contar el daño a nuestros pobres tímpanos. Ay, bueno, bueno, ya que no puedes hablar, vamos a hacer algo. Bueno, nosotras vamos a adivinar qué te pasa y tú nos dices si sí o si no. ¿Te parece? Sí. Ok, lo que te pasó tiene que ver con tu vestido. Ok, ok, entonces, vestido. Ay, lloradera. ¡Se te rompió la costura! ¡No! ¿No? Entonces, alguien te dijo que te quedabas feo. Ay, soy la mejor dos a cero y en tu cara, Florcita, soy la mejor adivinada. ¿Ah, sí? Pues ya vas a ver. Ay, vamos, Bárbara, amiga, concéntrate. El que tú me y yo fue, fue... ¡Fue a Cristian! ¿Fue a tu hermana? ¿Fue a Julie? ¿Fue a Flor? Ay, ya, muchachas, por favor, chicas. ¿Ustedes están aquí para qué? ¿Para ayudarnos o para pelearse? Ay, para ayudarte a ti. ¿Para ayudarte? Pues no parece, niñita. Miren, la que me humilló fue... Fue Rosángela, porque tenemos el mismo vestido. ¿Qué? ¿El mismo vestido? Sí, muchachas, es lo peor. ¿Sabe qué fue lo peor? Que más atrás llegó Nicolás diciéndome que el vestido me quedaba feo. Eso no es... Pero... Pero era mentira, Barbie. Yo pienso que tú eres la chama más linda de toda la fiesta. Chamo, ¿dónde se habrá metido Nico? Rosmería debe estar a punto de llegar. Bueno, no sé, pana. Debe ser que se fue a hablar con dientes, porque mira, ahí está la catira. ¡Ay, sí! ¡Rome, aquí están todos tus fans! ¡Oh, por favor, amiga! Te estoy esperando en la entrada. Bueno, obvio que no entiendes nada. Lo que pasa es que Rosy no quiere colgar. ¿Excuse me? Por mí, tú estás en esta conversación, ¿ok? Ok, pero Rosmi quiere hablar conmigo. ¡Rosa, me repite eso! ¡Que ya vienes llegando! ¡Ok, bye! Ay, Lloria, pues seguimos peleando. ¡Ay, sí, Rosy, tranquila! ¡Ay, oye, no, muchachas! ¡Romarilla está llegando! ¡Gaby, ya! ¡Empiezo a transmitir! Chamo, no podemos esperar más. Gabriel, te toca ser reportero. ¡Dos clientes! ¡Ahora sí es oficial! ¡La quinceañera más querida por todos está llegando! Y en po-po-po-po... Y en po-y en pocos segundos arranca la fiesta más esperada por todos. ¡C-C-C-C-C-Gaby! Después tenemos que hablar. Ni lo sueñes. Yo no quiero saber nada de ti. ¡Ay, de mí! ¡Por fin llegó el momento que todos hemos estado esperando! ¡La quinceañera más popular de todos los tiempos está llegando! ¡Ella es la espectacular Rosemary! ¡No sé cómo decirte lo mucho que he pensado! No sé, no sé, no sé, no sé, a veces ya no aguanto que no estés a mi lado, no sé, no sé cómo decirte las cosas que he pensado, no sé, a veces no te cuento lo mucho que he callado, no sé. A veces solo quiero volver al pasado y andar por el mundo con tu mano en mi mano, a veces, solo a veces. Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo vivir sin ti. Si tú no estás, mi corazón ya no sabrá cómo latir sin ti. Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo seguir. Si tú no estás, ya no hay más nada. Y tengo nada, porque soy nada sin ti. No sé, pero no entiendo que todo esté tan frío. No sé, no sé, no sé, no sé, me duele que ese mundo que hicimos los dos juntos se fue. No sé, pero en mis sueños aún siento ese beso, no sé. Y que con una rosa nació este sentimiento y no estés. A veces solo quiero volver al pasado y andar por el mundo con tu mano en mi mano, a veces, solo a veces. Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo latir sin ti. Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo seguir. Si tú no estás, ya no hay más nada. Ni tengo nada, porque soy nada sin ti. Y cambiaré. Yo cambiaré. Y lucharé. Y lucharé. Hasta la final. Por ti, por mí. Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo vivir sin ti. Si tú no estás, mi corazón, ya no sabrá cómo latir sin ti. Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo seguir. Si tú no estás, ya no hay más nada. Ni tengo nada, porque soy nada sin ti. Si tú no estás, ya no sabré cómo seguir. Si tú no estás.